En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos hace parte de su familia, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Mateo Jesús estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos que estaban fuera, trataban de hablar con Él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablarte. Jesús le respondió, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos agregó, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Qué regalo más grande tenemos nosotros, discípulos misioneros de este tiempo, a quienes Jesús hoy día nos reitera el don más grande que nos podía hacer? Somos parte de su familia, nos quiere entrañablemente, precisamente nos trata de hermanos, de hermanas, inclusive de madre, porque reconoce entre nosotros quienes son los más significativos. Y lo somos, y lo seguiremos siendo, en la medida en que cada uno de nosotros intentemos hacer vida la voluntad del Padre. El vínculo de femenialidad no va por la consanguinidad, el vínculo lo realiza Cristo, en quien todos somos hechos, hijas e hijos del mismo Padre, en la medida en que aquello que nos enseñó a orar, lo hacemos vida entre nosotros. Somos buscadores de la voluntad de Dios, intentamos, una vez que la conocemos, llevar a cabo esa voluntad de Dios, e inclusive queremos que otros la conozcan y la hagan su proyecto de vida. Como familia de Dios, busquemos siempre hacer lo que a Él le agrada. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la siempre Virgen María, les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.